Cuando uno hace teología bíblica, uno lo que hace es tratar de pararse en el contexto, en su contexto histórico, cultural Todo lo que está pasando para entender mejor, poder interpretar mejor lo que, como lo vieron los autores, como lo vivieron Y pienso que para entender esta porción de la escritura tan conocida por todos nosotros Sería muy saludable tratar de ponerse uno por un momento en los zapatos de aquellos israelitas Habían recibido promesas de Dios desde tiempo atrás, el Señor le había dicho a Abraham 430 años atrás le había dicho La tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre Y Abraham tuvo un hijo Isaac, cuando muere Abraham Isaac Dios le aparece y le dice no desciendas a Egipto Quédate en esta tierra, esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia Y luego Jacob el hijo de Isaac huyendo de su hermano viene a la tierra, viene y habita en Betel O duerme esa noche en Betel y Dios se le aparece en sueños y él ve una escalera que toca el cielo Desde la tierra desde la tierra y suben y bajan ángeles y desde arriba escucha una voz que le dice Que estaba Jehová que estaba en lo alto de ella y le dijo yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre Y el Dios de Isaac la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia para siempre Aleluya, también les había dicho Dios Abraham ciertamente Ten por cierto que tu descendencia morará en una tierra ajena y será esclava allí y será oprimida a 400 años Además también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riquezas Profecías, profecías, di conmigo profecías, promesas, veriden, pactos Dios le había hecho ese pacto a Abraham, Dios le había hecho esa promesa a Isaac Dios le había hecho esa promesa a Jacob y José vino a la tierra de Egipto y trajo su familia La descendencia de Israel y cuando Josué iba a morir le dijo a los israelitas Profetizó Dios los visitará y los sacará de aquí y los llevará a la tierra que prometió a nuestros padres No dejen mis huesos en Egipto Este pueblo comienza a ser oprimido La orden de faraón era echada al río a todo hijo que nazca y perdone la vida a todo hijo Y la aflicción era muy grande y el pueblo gemía Y las profecías comenzaron a ser olvidadas Los sueños como el de Jacob La promesa dada a José La promesa dada a Isaac El pacto que Dios le había hecho a Abraham ¿Y a quién se acuerda? 430 años y opresión y lloro y lágrimas ¿Quién se acuerda de ese pacto? Las promesas Dios las olvidó Los sueños morían Y ellos clamaban con angustia Pero en otra parte de la tierra, en la tierra de Madian Un anciano de Israel de 80 años pastoreando las ovejas hasta el monte de Oreb Tiene un encuentro maravilloso La zarza que representa el fuego del Espíritu Santo Estaba allí y de allí vino la voz de Dios con una promesa Dile a mi pueblo que yo he oído su clamor Dile que yo me acuerdo del pacto y las promesas Anúnciaré viene el fin de esta aflicción Viene el fin de esta tormenta Yo voy a cumplir toda promesa que les hice El día que Abraham, el día que Abraham Sacrifica a su hijo que se propone sacrificarlo para obedecer a Dios Ese día Dios le juró bendecirlos Y en estos días Dios ha probado el corazón de muchos Dios ha probado a quien amas más Tus amigos, tus hijos, tu padre, tus hermanos Pero los que fueron como Abraham que dijeron Dios primero A ellos Dios le jura les voy a bendecir con abundancia Dios te va a llevar a una condición como Israel En que serás de renombre En que Él estará contigo En que el Dios del cielo será tu shalom Tu paz, tu provisión, tu bendición, tu protección Nos ponemos de pie delante de Dios Y le decimos Señor Enciende el fuego Enciende el fuego Para tomar esta promesa que Tú nos das En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aviva mi corazón Aviva el corazón Señor Seguirte solo a Ti Seguirte solo a Ti Es siempre mi pasión Es mi firme decisión Es mi firme decisión Es siempre mi pasión Avivame Señor Viva mi amigo Avivame Avivame Enciende el fuego en mí Avivame Señor Dios se ha acordado del pacto de mí Dios se ha acordado de las promesas Todo lo que Él nos prometió, Él lo va a cumplir Llegó ese tiempo, llegó ese tiempo Él dijo año de pioneros y conquistadores Bien vamos a salir por esa conquista Pero vamos a ir llenos del Espíritu Santo Gracias por ver el video